¡Hola a todos! Espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a ver un evento de girósfera, en la cual apareció al mismo tiempo que el de Indominus Rex. Bueno, su evento de girósfera, solamente que en esta ocasión son otros premios y son decoraciones. Y bueno, este, si te gusta tener tu parque bien bonito y lo decoras con mucha paciencia, no como yo, ya está todo desorganizado. Pues, este premio es para ti, además de que estés, este, de alguna forma coleccionando este tipo de estatuas de dinosaurios famosos. En este caso son los raptores, que es Blue, Delta, Echo y Charlie. Y... Al parecer, no estoy segura si en todas las batallas vaya a ser así. En mayoría de los contrincantes serán carnívoros, así que sugiero... Que selecciones entre carnívoros y anfibios, y tendrás esta victoria asegurada. Bueno, en su momento no lo sabía. Ahora ya lo sé, porque ya vi cuáles contrincantes me tocaron. Y en su mayoría fueron carnívoros. Así que... Aprovecho para enviar un enorme saludo al Daír Chico. Muchas gracias por tu apoyo, y me alegra que te guste mi contenido. A comenzar con la batalla. Este evento va a ser un... Alguna forma entre complicado y quizá no tanto. En sentido de que, pues... Ya desde de inicio te están apareciendo dinosaurios muy poderosos. Pero en sentido de que solamente son tres batallas, porque no sea tan complicado. O eso espero. Olvídenlo. Este sí será muy sencillo este evento, porque... Analizándola bien, se te puede morir un dinosaurio en esta batalla, y otro dinosaurio en la siguiente batalla. Y si ganas lo siguiente... Pues ya obtendrías la decoración de los raptores. Bueno, uno de ellos. No atacó. Me defiendan así, con un puntito al menos. La cosa sí hace mucho daño. Ay, 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 ay. Bien. Si me ataca con tres puntos, me va a hacer mucho daño aún así, pero... Todo correcto. Ok, ok, ok. Le queda un punto. ¿Busco matarlo? Posiblemente. Requeriré de... Tres puntos por mucho, si lo cambio por blue. Bien. Sí, lo cambio. Muérete. Creo que me va a matar. Sí, me va a matar. Lo siento, blue. Que tenía la esperanza de que se fuera a defender. No me importa. Vamos. Muérete. Vamos. 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 No. No. Vamos. Ah, qué bueno. Qué bueno que se defendía. Porque si existía un riesgo de que se le ocurriera, este, dejarme con 6 puntos y me hubiera hecho más daño Seguramente hubiera sobrevivido mi envidio, pero el que me lo debilite, este es el problema Y ya perdí a un dinosaurio, así que no puedo perder a otro O bueno, si lo puedo, pero este, no sería lo más conveniente Bien Además, este es puro carnívoro, así que todo correcto Solo espero que en este no se me muera nadie O bueno, si se me muera, creo que todavía se puede lograr, solamente me faltaría una batalla Pero espero que nada más se me muera por mucho uno Vamos a juntar primero los 8 puntos O los más puntos posibles Vamos, atácame con 3 puntos Gracias Ya que gasto todos sus puntos, hay que aprovechar Muérete Muérete Vamos, atácame con 4 puntos ahora Por favor Rayos Pero ¿sabes qué? Creo que voy a buscar matarte Aunque se me muera mi anfibio en el proceso Muérete Y bueno Y bueno Si me ataca Mué seguramente ya me va a matar Ah Bueno, si me atacaba con todo Como no me ataco con todo, todo perfecto Creo que ahora sí ya se me va a morir Pensé que se iba a hacer suficiente Todo para no poner atención de cuánto daño hacer Es que nada más aprieto el botón y luego ni me fijo Creo que el herbívoro es el que menos me sirve Así que no sé si echan los mismos contrincantes en varias batallas Pero al menos en esta ocasión el herbívoro no me sirvió para nada Así nada más me va a servir de puro sacrificio Por favor atácame con un punto Bueno, con 2 Ok, 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 ok Está todo perfecto Gracias Podré juntar mis 7 puntos Muy bien, ahora sí Atácame con 3 puntos, por favor Gracias Vamos, hecho Te voy a destruir Esta vez sí puse atención en los Encuentro daño hacerle No me mata de un golpe Pero sin decidir no atacarme voy a reservar todo Bien, muérete Bien, muérete Porque si hubiera decidido reservar ese punto Blue hubiera quedado con 5 puntos Pero no importa Parece como que Blue vengó a su hijita Y me mató Pero voy a matar a Blue Muérete Muy bien, al parecer en esta quirósfera lo conveniente es Más que nada tener más anfibios Como recomendación Y si eres fan de coleccionar este Decoraciones Este evento seguramente te va a gustar Y ADM Me salió el de hecho Muy bien, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado ¿Qué les pareció este... esta quirósfera? Díganlo en los comentarios Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!